Así que estén atentos con esta receta realmente rica. Bueno, lo vemos ahí a Pitu Willis y me dice ya producción que hoy nos visita junto con Monse. ¡Me encanta! Vamos a conocer la historia de vida de Monse y Pitu. Ahí está. Bueno, tenemos receta, Carly, leemos rapidito. Medallon relleno con queso, colchón de vegetales y puré de mandioca. Necesitamos un medallon relleno de franz, dos locos rojos, una cebolla grande, un zucchini, dos leopotes amarillos, sal y pimienta, orégano. Y para el puré de mandioca necesitamos 500 gramos de mandioca cocida, tres cucharadas de queso crema. Impresionante, estoy anonadado sin palabras, pero arrancamos bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, este plato que voy a acompañar, como te decía, con un puré de mandioca que estoy acá terminando de procesar. Le puse queso crema, queso parmesano. Esto tiene que quedar bien, así como una... bien sedoso. No tiene ningún grumito. Ahí está. Voy cambiando un poquito ya porque está bien procesado. No hace falta que lo hagas mucho porque vas a activar mucho el almidón y se va a quedar medio chingoso. Entonces, lo justo y necesario para poder dejar como una crema de mandioca con mucho, mucho queso. Con esto voy a acompañar este medallón que es súper práctico. Te decía, y como dijo Natu, acá prácticamente es... Bueno, lo único que vas a hacer es abrir el paquete porque ya está todo hecho. Sí, acá ya tenés prácticamente lista ya la propuesta. Sí, vas a abrir el paquete. ¿Qué tal está para abrir el paquete hoy? ¿Y la abriste ya? No, porque hay más allá. Ah, sí, pero en mi casa quiero abrir. Claro, por supuesto. ¿Vas a llegar? ¿Qué hora vamos a ver Natu? A la noche. A ver, voy a llevar abierta ahora, voy a suciar todos mis autos. Claro, no, por eso. ¿Vas a suciar todos? Bueno, no puedo hablar porque ese que está ahí, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Cómo podés disfrutar este medallón riquísimo? Yo voy a hacer un colchón de vegetales, entonces ya esto te sirve como barnición también. Estos vegetales se van a cocinar, que lo hacen Natuque, se van a cocinar, van a liberar todo el sabor, todo el gustito. Mira si la paquita. Claro. El olor en azúcar. Estamos, perfecto. Impresionante. Bueno, cebolla, locote de todos los colores, zucchini, ¿verdad? Que si va a tener mucho color y te decía, esto ya vas a aprovechar porque va a ser tu guarnición. Ya le pongo un poquito de sal ahí abajo, obviamente un poquito de aceite, ¿para qué? Es que es aceite normal. Aceite normal de girasol, de maíz, aceite de bebé, lo que tengas en casa. Mentira, el bebé. ¡Se fue el amor! ¡Listo! Ahí está. Bueno, y mira, esto, lo que hicimos acá con Natuque, ella abrió uno y yo otro. Mira, te voy a ir mostrando. Esperen, veanla, veanla como el tema es lo que es. Oscar abrió todo prolijo, ojalá yé. No, pero sí, como lo abrías tú. ¡Se va, no! Tienes que abrir con cariño, Natuque, ahí estamos. Y mira, mira lo que es este lomo. Pero, ¿es así este Oscar? Mira lo que es este lomo, por favor. Este lomo. Mira lo que es. Este lomo. Mira, esto está relleno con mucho queso. Yo le digo, le digo. Te voy a mostrar, esto está cerrado, no tiene hilos, no tiene pinchos ni nada, sino que está sellado de una forma natural, sigue de presión y ahí, esto no se va a escapar por ningún lado. No, ese que tenés que atender después para comer. No, podés comer tranquilo que no tiene nada. Mira, esto durante, por todo este trayecto por dentro, obviamente tenés queso y queso de verdad, ¿sí? Me encanta. Entonces vamos a poner uno acá, ahí. El otro. ¡Qué práctico eso tener en la casa, gente! Como te decía, esto lo podés hacer a la parrilla o lo podés hacer también, como por ejemplo lo estoy haciendo acá. ¿Influye la posición? O sea, tipo, ¿qué le estás poniendo? La posición. La posición influye, claro. No, en este caso, como le influye, porque como son dos, como son dos, entonces trato de acomodar, como se juega. Pero sí o sí la grasita se arriba siempre. Sí, la grasita se arriba. Después, de igual manera, cuando el vegetal se empiece a, se empiece ya a cocinar, porque primeramente lo voy a hacer con papel aluminio. Ok. Acabo de utilizar aluminio porque necesito que los sabores se integren acá con los vegetales. Te pones unas preguntas. Dímelo, dímelo. Diste que es este tipo de fuentes. Yo primero tengo algunos que tienen la tapa de vidrio. Claro, genial. Con eso también se puede. Claro, totalmente. Totalmente mejor. En este caso, como no tiene tapa, entonces yo le voy a poner... ¿Me puede conseguir uno con tapa? A ver, me voy a poner un lombro para Oscar. Queremos aprovechar y enviar un saludo a Miran, amigo que nos ve siempre, Alexander Fidex. ¿Qué pasó? ¿Qué? Tapa cuadril. Tapa cuadril, bien ahí. Estamos hoy con todo, impresionante. Esto va al horno a 200 grados. Aprox, sí, 45 a una hora. Depende mucho del horno. Esto se va a cocinar un poquito más rápido porque como le voy a tapar con papel aluminio, el vapor que genera va a ser un efecto más rápido de calor, entonces se va a cocinar. ¿Sí? Si no, cocinas directamente sin papel aluminio, no pasa nada. Se cocina muy rápido, tanto a la parrilla como al horno. Tienes que probar. No te vas a arrepentir, es muy rico. Así que ahí vamos al horno. Bueno, me gusta la... Mientras tanto... Está en proceso ahí. Ahí está. Ok. Mientras tanto, ¿para quién el saludo, Sila? ¡Suscríbete!